Hey, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno en marcha y cena Me gustan tic, quitan mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Hey, pelirroja con pesquita con Sevini Hey, morenita con risitos de Kissimme Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te costeo, no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacemos un quickie, luego dice thank you, next Thank you, thank you, thank you, girl Hey, me velo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Hey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tic, quitan mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Hey, pelirroja con pesquita con Sevini Hey, morenita con risitos de Kissimme Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen conmigo, pues les doy un colectivo Pidan lo que quieran, que el dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bella que el brillo Si quieres jugar, baby, te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita, papel Quiere que le des tijera en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Yo le doy a las dos y nunca hay drama Yo le doy a las dos y no uso drama Yo le doy y nunca hay sonograma Me velo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Mueve la Lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa A Valeria es lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Ay, pues baby me go Es un Mauro Avila, what the fuck Call it, call it, call it Ay, hablando claro Tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno en marcha y cena Me gustan tic Quitan mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ay, pelirroja con pesquita que se vini Ay, morenita con risitos de Kissimmee Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te costeo, no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacemos un quickie y luego dice thank you next Thank you, thank you, thank you, thank you, bro Ay, me velo lisa Rumpen la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ay, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tic Quitan mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ay, pelirroja con pesquita que se vini Ay, morenita con risitos de Kissimmee Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen con amigas pues les doy un colectivo Pidan lo que quieran que hay dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bellaca el brillo Si quieres jugar, baby, te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita papel Quiere que le des tijera en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Yo le doy a las dos y nunca hay drama Yo le doy a las dos y no uso trama Yo le doy y nunca hay sonograma Me velo lisa, rompen la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ay, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompen la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ay, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa A Valeria lisa, rompen la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ay, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Ay, this baby me go brrr Ejo Mauro, I be like what the fuck Call it, call it, call it, wait Ay, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno, almuerzo y cena Me gustan tics, quitan mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pesquita que se vini Ey, morenita con risito de Kissimmee Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te costeo no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacemos un quickie luego dice thank you, next Thank you, thank you, thank you, bro Ey, me velo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tics, quitan mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pesquita que se vini Ey, morenita con risito de Kissimmee Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen con amigas pues les doy en colectivo Pidan lo que quieran que el dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bella que el brillo Si quieres jugar baby te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita papel Quiere que le des tijera en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Yo le doy a las dos y nunca hay drama Yo le doy a las dos y no uso trama Yo le doy y nunca hay sonograma Me velo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A, a Valeria no la pillan sin la avisa Mu, mueve el olisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A, a Valeria no la pillan sin la avisa A.L.I.SA! Rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A, a Valeria no la pillan sin la avisa No, no, pero por frente Ey, pues baby me go Ejo Mauro Avila, what the fuck Que la, que la, que la, wait Ey, hablando claro Tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno en marcha y cena Me gustan tics, tics en mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pesquita, escusebini Ey, morenita con risitos de Kissimmee Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te costeo, no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacerme un quickie y luego dices thank you next Thank you, thank you, thank you, bro Ey, me veo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tics, tics en mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pesquita, escusebini Ey, morenita con risitos de Kissimmee Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen conmigo, pues les doy en colectivo Pidan lo que quieran, que el dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bella que el brillo Si quieres jugar, baby, te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita, papel Quiere que le des tijera en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Yo le doy, ya la doy, nunca hay drama Yo le doy, ya la doy, no uso drama Yo le doy, y nunca hay sonograma Mueve lo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Mueve lo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa A Valeria no la pillan si la avisa Mueve lo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa A Valeria no la pillan si la avisa Rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno en marcha y cena Me gustan tics, quitan mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pesquita que se vini Ey, morenita con risitos de kishimi Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te costeo, no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacemos un quickie y luego dices thank you next Thank you, thank you, thank you, bro Ey, me veo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tics, quitan mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pesquita que se vini Ey, morenita con risitos de kishimi Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen conmigo, pues les doy un colectivo Pidan lo que quieran, que el dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bella que el brillo Si quieres jugar, baby, te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita, papel Quiere que le des tijera en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Yo le doy a las dos y nunca hay drama Yo le doy a las dos y no uso drama Yo le doy y nunca hay sonograma Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia Ey, this baby me go brr Ejo Mauro, I be like what the fuck Que la, calla, calla, wait Ey, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno en marcha y cena Me gustan tic, quitan mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, peli roja con pesquita que se vini Ey, morenita con risitos de Kissimmee Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te costeo no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacemos un quickie luego dice thank you next Thank you, thank you, thank you, bro Ey, me velo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tic, quitan mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, peli roja con pesquita que se vini Ey, morenita con risitos de Kissimmee Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen conmigo pues les doy un colectivo Pidan lo que quieran que hay dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bella que el brillo Si quieres jugar baby te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita papel Quiere que le des tijera en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Yo le doy a las dos y nunca hay drama Yo le doy a las dos y no uso drama Yo le doy y nunca hay sonograma Me velo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me velo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me velo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Ey, pues baby me go, brr Ey, yo Mauro, I be like what the fuck Get up, get up, get up, get up, wait Ey, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno en marcha y cena Me gustan tics, pita mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pesquitas con Sevini Ey, morenita con risitos de Kissimmee Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te costeo no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacemos un quickie luego dice thank you next Thank you, thank you, thank you, thank you, brr Ey, me veo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tics, pita mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pesquitas con Sevini Ey, morenita con risitos de Kissimmee Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen conmigo pues les doy en colectivo Pidan lo que quieran que el dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bella que el brillo Si quieres jugar baby te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita, papel Quiere que le des tijera en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Yo le doy a las dos y nunca hay drama Yo le doy a las dos y no uso trama Yo le doy y nunca hay sonograma Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia Ay, pues baby me go brrr Ahí com' Mauro Ávila what the fuck get up Margaret Citoy Ay, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno en marcha y cena Me gustan tic, tic en mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pesquita con Sevini Ey, morenita con risitos de Kissimmee Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te costeo no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacerme un quickie y luego dices thank you next Thank you, thank you, thank you, thank you Ay, me veo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tic, tic en mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pesquita con Sevini Ey, morenita con risitos de Kissimmee Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen conmigo, pues les doy un colectivo Pidan lo que quieran, que el dinero es efectivo Con todas estas prendas, las pone bella que el brillo Si quieres jugar, baby, te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura, dura como piedra, blanquita, papel Quiere que le des tijera en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Yo le doy a las dos y nunca hay drama Yo le doy a las dos y no uso trama Yo le doy y nunca hay sonograma Muévelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muévelo lisa, rompe la Patricia A Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muévelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no lo pillan sin la visa A Valeria no lo pillan sin prisa A Valeria no lo pillan sin prisa A Valeria no lo pillan sin la visa A Valeria no lo pillan sin prisa A Valeria no lo pillan sin la visa A Valeria no lo pillan sin la visa A Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no lo pillan sin la visa A Valeria no lo pillan sin prisa 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 Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno en marcha y cena Me gustan tic, quitan mi bikini Modelitos que no quepan en la mini Peli roja con pequita que se vini Hey, morenita con risitos de Kishimi Baby esto no es un flex Pero si tu quieres te costeo no es solo el sex Baby I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quiero hacemos un quickie luego dice thank you next Thank you, thank you, thank you, brr, ey Me velo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tics, quitan mi bikini Modelitos que no quepan en la mini Pelirroja con pesquita con Sevini Morenita con risitos de Kissimmee Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen conmigo, pues les doy un colectivo Pidan lo que quieran, que el dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bella que el brillo Si quieres jugar, baby, te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura, como piedra, blanquita, papel Quiere que le des tijera en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Yo les doy a las dos y nunca hay drama Yo les doy a las dos y no uso drama Yo les doy a las dos y nunca hay sonograma Muevelo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia